... Bueno y ahora si estamos en el segundo bloque de Espresarte Cine Bueno, ya recibimos a nuestro director, el invitado del día Y ahora nos queda charlar un poco de suspenso, ¿puede ser? Dale, suspenso Nos pareció interesante porque bueno, viene de la mano también con lo que decíamos de la película Sí, 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 por supuesto Bueno, para entender un poquito de qué va el suspenso En el tema de hoy voy a identificar un par de fórmulas del género Y a partir de ahí, bueno, desarrollo la cuestión En principio, el suspenso El suspenso o thriller, como se lo llama en Norteamérica Aunque hay un... Según estuve investigando, la definición es un poco confusa Porque el thriller incluiría el suspenso Pero bueno, cada vez que uno piensa en thriller, piensa en suspenso Porque básicamente se termina encontrando con eso Con películas de suspenso que tienen varios momentos de suspenso Bueno, es un género en la trama de libros, películas, series Pero también es un recurso O sea, la historia puede no ser de suspenso Pero sí tener momentos bien marcados por este género Trata de un sentimiento de incertidumbre o ansiedad Que experimentamos no solamente en la ficción Esto existe en la cotidianeidad ¿El suspenso? Claro, claro Pongo por ejemplo lo siguiente Ir a buscar la nota de un examen ¿No? Que necesitamos aprobar Y remarco él, necesitamos Conscientes de que no hicimos nuestro mejor esfuerzo Siempre pasa eso, que no hacemos el mejor esfuerzo en los exámenes Bueno, no sé, no sé No pasa lo mismo Ya en casualidad Y escuchar cuando recorren la lista Apellido por apellido Y con cada apellido una nota Hasta que llega el tuyo y bueno, buena o mala Te liberás Pero entre tanto sufriste una tensión Y una tensión espantosa O sea, el suspenso ¿Qué es eso, no? Claro, el suspenso mantiene despierta la expectativa del público Hay varias fórmulas para captar el interés ¿No? Del espectador Yo me voy a Yo voy a identificar una A lo sumo un par Porque hay varias Y bueno Y desde ahí les planteo el tema La que elegí es usada en infinidad de películas De misterio Policiales Terror clásico Terror psicológico O sea, está en todas Y bueno Comienzo de la siguiente forma Imaginemos Esta escena Nos imaginamos una peli Sí Dale Visualícenla Dale Cierta persona está en el baño Tiene la puerta abierta Esta da un pasillo Largo Del otro lado acecha a alguien Desde la oscuridad Con un cuchillo en la mano La víctima distraída Busca un remedio en el araquel El acechador se acerca Lento Se oye un ruido La víctima voltea y ¡Oh sorpresa! Ahí no hay nadie Ahí no hay nadie Claro, sabemos Sabemos que es un engaño Él está ahí Sigue adentro de la casa Ya lo vimos con anterioridad Pero desconocemos el momento Preciso En que todo se va a poner feo Por decirlo Con un eufemismo ¿No? El director entonces Supo Supo atraparnos con la expectativa Claro Después lo único que queda Es el sobresalto A través de lo inesperado Por ejemplo La víctima Cuando miró No vio a nadie Supuso que continuaba sola Volvió su vista al anaquel Lo cerró Y ¡zas! Aparece reflejado en el espejo El rostro del asesino A continuación el crimen Que no vamos a describir Porque no somos morbosos Pero bueno La cuestión es Que hoy en día Este sobresalto Es difícil de conseguir Más cuando El género Vuelve a repetir Sus fórmulas Y si Si además uno tiene Muchas películas De suspenso Encima No te digo miles Pero muchas Te vas inmunizando Sí tal cual Sabes que Claro En ese momento quizá no aparece Pero La escena de la ducha Ya es tan típico Que ya casi No tiene sentido hacerla Porque todos La estamos viendo Y decir si Bueno Un momento Un momento Porque sumale ¿Qué va a pasar? A ver Sumale que por comparación A los clásicos La novedad Necesita volverse creativa Pero Y acá es Con respecto a lo que Decías vos Tampoco es que se pueden Quitar todos Los lugares comunes Claro Porque se perdería ¿No? Llegarías a suspenso Yo pienso que eso es imposible Porque Porque también definen Al género Claro Como acabas de decir ¿No? O sea Estaríamos hablando De una película De suspenso Si no los tuvieran Pensemos en lo siguiente Podemos Podemos Imaginar Uno Dos Tres directores Que a mí Me parecería mucho Que Innoven al punto De la originalidad ¿No? Pero A ver Pero Agregar un recurso Nuevo Agregar un recurso Nuevo No elimina Todo lo que vino Con anterioridad Los directores No van a dejar Por haber Por tomar este recurso De hacer lo que venían Haciendo antes Y en todo caso Si toman el recurso Al repetirlo Otros directores Termina volviendo Otro lugar común Por lo tanto Yo no creo que sea Posible deshacerse De los lugares comunes En todo caso Ser Lo suficientemente Creativo ¿No? Para llevarlos adelante Aparte me parece también Que bueno Si bien uno se cansa Si quizás siempre son Los mismos recursos También uno disfruta De eso ¿No? Porque no es Bueno, claro Tal cual Tal cual Muy bien dicho Muy bien dicho Porque es parte De lo que el público También espera O quiere ver Lo que pasa es que El director O el escritor Dado toda esta situación Necesita volverse Más creativo Entonces ¿Qué hace? Y siempre Refiriéndome A este ejemplo Que acabo de poner Bueno, trata de engañarnos Trata de engañarnos Vuelvo Hacia atrás Y retomo a la víctima Esta Cierra entonces Ese anaquel Pero el espejo No muestra a nadie Creíamos que iba a estar ahí Porque conoce Porque conocemos La fórmula La conocemos Y sin embargo Sin embargo No aparece O sea De pronto Ella Ella abre de vuelta El anaquel Mirando adentro Dios sabrá por qué Lo necesita volver a abrir Y cuando lo cierra por segunda vez Punto suspensivo Quizás aparezca Quizás no Tal vez Ella oiga un ruido extraño Que viene de la bañadera Cuyo origen Le es imposible identificar Porque convenientemente Para el psicópata Está corrida la cortina Y bueno Si lo corre Está el criminal Y todo se termina Si no Es otro engaño Y así Se perpetúan Los engaños Hasta que el director Crea Crea Que nos atrapó A nosotros Espectadores Para por fin Hacer que su maniático Actúe Y la escena Concluya ¿No? Como dice Maniático Un poquito de miedo Y bueno Acá también pasa Lo que uno muchas veces Se decepciona En cómo se termina Resolviendo la situación De suspenso ¿No? Y más cuando El director O la escena Juega mucho Con posponer La resolución Del conflicto Y muchas veces Se da En que la diferencia Entre una buena película Una buena serie Que a uno le guste O al menos a mí Es cómo resuelve Todas las problemáticas Y todas las escenas Que tienen que llegar Necesariamente A un punto de resolución Cuando muchas veces Eso se da De una forma burda Y se viene posponiéndose mucho Uno se enoja Se indigna Y dice ¿Para qué me tuvieron Tanto tiempo Manteniendo usted Suspenso Sobre lo que iba a pasar Para resolverlo De esta manera? Bueno Eso tiene que ver También con la experiencia Del director Son varios factores Que se toman en cuenta La trama ¿Eh? Cómo la escribió En el sentido Tratando de De decir qué De buscar Sorprendernos con qué Insisto Hay mucho que se hizo Yo tomo solamente Un lugar Para explicarlo Bueno O sea Porque también puede pasar También puede pasar Que haya sido Solo un juego Del director Está bien Y que no le termine Haciendo ningún daño A la víctima Eso también puede pasar Un juego con la audiencia Miren Ajá Miren lo que dice ¿Viste? O que haga que ella Sea la que lo mate a él Esto se ve poco Pero también ocurre O sea Como un giro Deslumbrante La trama Miren Sorpresa Sorpresa La trama De la que Todo depende ¿No? Pero bueno Por otra parte Cuando Cuando Haciendo a un lado Esto Cuando lo importante Es contar La historia El suspenso Puede ser abordado Desde otro lado Como por ejemplo La tensión En los personajes Por ejemplo Ahí está El juego de las miradas Los silencios ¿No? Y bueno Yo agrego ¿No? No solo Los silencios Sino también La música No hay importancia Sí, bueno Sí, sí, sí Desde ya Ya llego Ya llego a esa parte O sea Pero bueno En cualquier caso La tensión aumenta O disminuye Según la información Que nos proporcionan Pero sí La música también Es muy importante Porque funciona Como información ¿Está bien? Recordemos por ejemplo Tiburón Tiburón De Steven Spielberg Cuando se escucha Ese leitmotiv Alertando Sobre la presencia Del animal No importa Si la cámara Lo muestra Ni a la adeta dorsal Ahí saliendo del agua Sabemos que está ahí Intuimos que algo Va a pasar Algo terrible ¿No? Bueno Finalmente Otro lugar que identifico Es el temor De los personajes Cuando ellos Saben que el peligro Es inminente Y tratan de evitarlo Huyendo Procurándose Una solución desesperada Con el devenir De la trama Esa desesperación Pasa a ser la nuestra Lo conseguirá No lo conseguirá Pensamos ¿No? Depende del director Su forma De llevar adelante La historia Bueno Y eso que necesita contar Según donde enfoque El interés Va a ser más O menos efectivo ¿No? Puede ser La intensidad de la historia La tensión del suspenso La idea es que sea ecuánime Que sea equilibrado Que es algo Es algo difícil O sea Es algo complicado Es difícil Bueno Básicamente Ese es el tema Lo 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 único que podría agregar Es el Que esto ocurre Para todas las películas Es que Según Que la tensión Aumenta o disminuye Según la información Que se nos transfiere O sea El ejemplo Este ejemplo clásico Que puse antes No podría haber provocado Gran tensión Si solo se nos hubiera Mostrado el crimen No habría pasado O sea No hubiera tenido gracia Porque hubiera consumado Claro Estaría Estaría el impacto De la violencia El hecho violento Que bueno Que es shockeante Pero no la expectativa Que de suspenso Claro O sea La información Que ofrece una escena Haber visto al intruso Proviamente Conocer su intención Incrementa La tensión Que sufrimos Dado que Nos permite Anticipar lo desagradable En cuanto a esto De la tensión Que se genera También Me da la impresión Que hoy en día Se utiliza mucho En las series Ya que Si bien la película Tiene un periodo Más acotado En donde hay que resolver Las problemáticas Que se plantean En las series Se especula mucho Y se utiliza mucho Un recurso De una estructura En la que El final del capítulo Genera una situación De suspenso O de Ansiedad Ante lo que va a suceder Y luego se resuelve En el capítulo siguiente Incluso como que La mayoría de las series Actuales Que tienen un desarrollo Largo Se basan un poco En esto En crear A partir de la historia De los personajes Y de la situación Que va sucediendo Y cuáles son las relaciones Que van teniendo entre ellos Se crea un suspenso A partir de la historia Mismo de los personajes De su personalidad Y qué es lo que ellos Quieren Qué es lo que va a suceder Para De alguna manera Ir dosificando Esa información Y también Jugando con lo que va a pasar A futuro Con las decisiones Que vayan tomando O sea Que el suspenso De alguna manera Como decía Cacatriel Se utiliza como un recurso Que siempre Está disponible Para diferentes partes De la estructura Del relato Y se utiliza En los momentos Que se presentan Las problemáticas En la que se va a resolver Y luego viene otro momento Donde viene una nueva introducción Un nuevo desarrollo Y luego una conclusión Y suspenso Y ahí termina el capítulo Intercalarse Y siempre termina el capítulo Obviamente Con ese suspenso Y resuelto La mayoría de las veces Y es que Eso es lo que hace También que nos enganchemos Un poco lo que estabas diciendo Y yo creo que Es lo que hace Atractivo el género Suspenso Bueno Por un lado La espera Por otro lado El saber Que va a pasar Algo interesante Ahí Y por otro lado Yo creo que también Nos interesa El suspenso En la ficción Porque sabemos Que es algo Súper importante Lo que va a pasar Pero porque Nos sabemos Espectadores También Porque vos A mí no me gustaría Estar Pero en situaciones Más chicas Vos decías Lo del parcial Y yo decía Ahí no disfruto El suspenso Pero ni cerca Tal cual La idea es que Uno es espectador Sin duda Y sabés que Bien o mal Vos Te levantás de la butaca Volvés a tu casa Y está todo Y tu vida continúa Ves a abrir Y a la que te vaya No tenés ningún problema Con lo que se refleje ahí A menos que seas Un paranoico Pero bueno Fuera de eso Sí, sí Igual pasa Que la gracia Es tensionante Igual no sabemos Si es adrenalina No puede ser Porque si la nota Es buena ¿Eh? Sí, bueno Igual uno no disfruta No, no lo disfruta Pero si la nota es buena Decís Sabés lo que me pasó Sabés lo que viví Y cómo contar ese momento ¿No? Porque son los que recordás Finalmente Esos momentos De tensión O apasionantes De tu vida Los que Los que se terminan Grabando en tu memoria Así que Hay que ver Que es tan malo O sea Mientras del otro lado No haya alguien Con un cuchillo Está todo bien Me parece Claro Y que también pasa En que las situaciones De suspenso Como bien decían acá Uno también se identifica Con lo que le sucede Al personaje Más allá de que uno sabe Que eso no le está pasando A uno Y que se puede tratar De una ficción En el caso De una película O de una realidad Como estamos esperando La nota Cuando nos identificamos Con lo que le está pasando Al personaje Porque sabemos Que le puede suceder algo Queremos De alguna manera Tratar de Ponernos en su lugar Tratar de ayudarlos Tratar de Disfrutar E incluso ver Como el personaje sufre Pero de alguna manera Nos involucra activamente Y en nuestros sentimientos Claro Sí, sí, sí Es como un doble juego ¿No? Entre el Quiero ser bueno Pero quiero ser malo Pero también quiero Que pasen cosas emocionantes Porque si no sería malísima La película Sí, bueno Yo creo que eso es un poco Lo interesante De género de suspenso Está bueno porque En cada programa Quizás agarramos un poco El género Y sacamos lo que Es interesante Por ahora Por lo menos Mientras vamos presentando Nos presentamos Con cada capítulo Damos a conocer De qué se trata el cine Y luego ya uno Puede puntualizar Y ya referirse A determinadas Películas Películas como género Claro Indagar Desglosar Sobre lo Sobre lo Sobre cómo se llevó a cabo Sobre si Si la ejecución Del director Fue la más adecuada O no Eso también Puede ser Súper interesante Como para poder analizar Para poder analizarlo Bueno Es algo que nos gusta hacer mucho ¿No? Juzgar todo el tiempo Además Obviamente Como así disfrutamos Del suspenso De lo malo Que le puede pasar También disfrutamos Estamos juzgando Lo demás Estamos en un lugar De comodidad Estamos en un lugar Fuerte Lo que estoy diciendo Pero juzgamos También con buenas intenciones ¿No? No solo Buscando Eso siempre En lo malo Que están haciendo Sino también para dar La calidad A los buenos productos Y para comprender Un poquito más el cine ¿No? Es algo que nos súper atrae Y a la vez Nos es Qué sé yo Misterioso Por un lado Que plantea situaciones Que está bueno Ir descubriendo De a poco Así que bueno Los próximos programas La idea es Seguir un poco con esto Descubrir otros géneros Hablar de temas Más puntuales También Y bueno Seguir hablando Un poco del cine Que es lo que nos apasiona Y lo que nos traemos acá Así que bueno Si les parece Damos por finalizado El segundo programa Donde bueno Ya tuvimos la visita De un especialista Para que nos siga ayudando Y la próxima Ya vamos a hablar De otro género Dentro del cine Y bueno Agregar otros Otros ejemplos Así que bueno Esto fue el programa de hoy Como dijimos al principio Les recordamos Las redes sociales Nosotros estamos En Instagram Como Arroba Expresarte Demos Ahí se puede ver En pantalla Y también estamos En Facebook Como Expresarte Y hoy también Queríamos agradecer A nuestro diseñador gráfico Que es quien Nos ayudó Con el logo Que es ese que se ve Ahí en pantallita Y bueno Nos ayuda también Con las ilustraciones Que si no las vieron Las pueden ver En nuestra página De Instagram Él se llama Julio César Ortega Y bueno Ahí no nos está acompañando Pero sí Nos acompañó Desde todo lo que tiene que ver Con el diseño gráfico Así que le agradecemos Un montón Y bueno Nos vemos la próxima Recuerden ver el programa El viernes A las 4 de la tarde Sobre Danza Ay Ya estoy toda mezclada Sobre música Y el lunes Sobre danza Y bueno Nosotros nos encontramos De vuelta el miércoles Agradecemos Bueno Ustedes Obvio Por No Gracias a vos Y bueno Agradecemos también A Radio Devos Por darnos el espacio Al director Mario Neto Y a Rodolfo Neto Que también nos está ayudando Desde los controles Así que bueno Nos vemos el próximo miércoles Y bueno Viernes en música Adiós No quería hacer eso Saludar No quería dormir Noanın más Gracias a vos No 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 Nada Y Que No Gracias por ver el video.